Bueno, ¿quiere conocer este gimnasio en Álamo Norte? Reserva del Álamo, un conjunto residencial, localidad en Gativá, gimnasio cuerpo activo, ingresamos al recinto El Hierro y aquí encontramos en primera estancia al dueño Fabián, años sin hablar con el hombre. Hablamos un poco de la evolución de su gimnasio, la época en que venía yo por estos lares y decidimos iniciar preparándolos los aminos de Macro Lens esenciales. Vamos a la segunda planta y encontramos una zona enfocada al CrossFit, al entrenamiento funcional, algunas máquinas para ejercicio cardiovascular. Entonces decidimos arrancar con una activación, aumentar la temperatura corporal para ir a comer algo de hierrito. Vean los TRX, entrenamiento con suspensión, la cuerda para entrenamiento de CrossFit y algunos accesorios para entrenamiento funcional. Este soporte para dominadas, la neverita, full espejo, pasillo y aquí encontramos un pequeño saltarín fitness. Y para los que les gusta relajarse, un turco completamente habilitado para su uso. Una zona especial con máquinas para abdomen. Y mientras tanto arrancamos con Leg Station para cuádriceps, isquiotibiales en máquina acostado, Hip Trush asistido, sentadilla en Smith. Vamos a trabajar en esta máquina que algunos dicen que limita un poco la sentadilla, pero se siente muy bien. La muy conocida hack o hacka para sentadilla. Trabajamos aductores. Esta máquina de isquiotibiales de pie me encantó, se siente muy bacano. Vamos a hacer un poco de sentadilla sumo con esta belleza. Y finalizamos probando la prensa. Trabajamos toda la zona de las piernas y los glúteos. Tema bastante polémico para los que dicen que no se trabaja isquiotibiales, sino que solamente cuádriceps. Y empezamos el recorrido. Van a observar una panorámica general y aquí ya. Aducción. Encontramos polea arriba, polea abajo para tríceps. Isquiotibiales de pie que les mostré anteriormente. Remo asistido allí con máquina. La jaca. Allí vemos Smith. Sentadilla Sisi. Sentadilla libre para los que les gusta trabajar allí. Remo horizontal. Isquiotibiales acostado allí en máquina. Jalones al pecho para espalda con polea arriba. Vemos también aquí un crossover con varias poleas. Esta zona también para pierna. Encontramos también este leg station. Más crossover con polea arriba, polea abajo. Para glúteo. Con máquina allí asistida. Y vemos esta panorámica de un gimnasio de conjunto residencial. Un poco fuera de lo convencional. Bancos para presbanca. Tanto los planos. Inclinado y también por allí declinado. Esta hammer para hombros también me pareció muy interesante. Vemos allí hierrito colado. Miren este banco. Y varias máquinas que de verdad muchachos vale la pena que vengan a conocer. Si es que les gusta un gimnasio fierrero a la vieja escuela. Aquí ya vamos terminando el recorrido. Y finalizamos mostrando estas bellezas de mancuernas de hierrito colado como nos gusta. Hierro colado. La prensa con la que terminé mi entrenamiento. De pierna. Para que la vean acá con detalle. Y es así como terminamos la visita a este gimnasio cuerpo activo. Preparándome aquí la Iso Pure. Y la fotico con Fabián, el dueño del gym. Mil y mil gracias por la invitación. Después se animen a conocer. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!